Dos, dos, dos. Buenos días, muchas gracias por vuestra presencia. Sé que es tarde y que soy la última, como siempre, una hora esperando, pero no pasa nada. Muchas gracias. Las políticas sanitarias son los presupuestos expansivos, que crecen un 25,5 millones de euros, destinados principalmente para el SEPA, el SES y las políticas sociales. Estos se dividen en un hecho novedoso e importante, que es que se ha puesto en marcha el primer plan para reducir las listas de espera en Extremadura. Esto es importante porque en gobiernos anteriores nunca se había hecho y se refleja la apuesta del señor Ponago porque tengamos un sistema sanitario de calidad y que atienda a todos los extremeños. También, como he dicho, se incrementa el SEPAD, la partida del SEPAD, para reducir la lista de espera en dependencia. Y también se aumenta en cuatro millones de euros la partida para discapacidad. En relación con políticas sociales, hay que destacar que no solamente se mantiene, sino que se incrementa en seis millones de euros la renta básica implantada por el presidente Monago y el Gobierno del Partido Popular Extremadura Unida. Aquí los socialistas les escucharéis decir muchas veces que no se pone en práctica, que no se está funcionando, pero la realidad es que sí, que ya se está funcionando, que ya los beneficiarios, que han cumplido todos los requisitos que se establece tanto en la ley como en el reglamento de desarrollo, tienen ya la renta básica en sus cuentas corrientes. Y, por último, destacar en relación con este presupuesto de sanidad, es el complemento para las pensiones no contributivas de 200 euros que anunció el presidente Monago el pasado mes de septiembre. En relación con los presupuestos de agricultura, tenemos que decir que son unos presupuestos realistas, que en realidad lo que están destinados es a atender las necesidades tanto de los agricultores como de los ganaderos de esta tierra. En sus partidas lo más destacable es que vuelven los seguros agrarios, esto es importante, vuelven los seguros agrarios y se reflejan como tal con cuatro millones de euros, que sube la partida para los jóvenes agricultores, para que se incorporen los jóvenes agricultores al sistema con 19 millones de euros. La partida de los cursos de formación en tecnología para los distintos agricultores y ganaderos, para que sea muchísimo más fácil el desempeño de su labor y sus funciones y se dediquen en realidad a lo que tienen que estar, que es en el campo para sacar adelante su producción, ya sea agrícola o ya sea ganadera. La primera es el rápido o la rapidez con que este Gobierno está pagando la PAC, que es el primer día que tienen hábil. Suben también las ayudas agroambientales, que prácticamente se duplican, y los incentivos agroindustriales suben a 48 millones para la implantación en empresas, porque, como todos ustedes saben, la exportación es muy importante para esta región y ha subido en el último año más de un 11%. ¿Alguna cuestión? La renta básica ya se ha empezado a pagar. Ya se ha empezado a pagar. Pero eso sí, tienen que tener todos los requisitos. Es como cuando nosotros estábamos estudiando y solicitábamos una beca. Si no cumplías todos los requisitos que te venían, hasta que no lo cumplieses, no te llegaba la beca. O sea, el 8% de las solicitudes que hacía 15 días aquí el consejero es el 8% que hacía todos los requisitos y a los que ha cobrado. Sí. ¿Sabe cuántos son los requisitos? No. No.